y aquí uno un gran ejemplo raúl araiza fuera de hoy fuera de hoy hoy en el periódico heraldo a través de una columna confirman que el negrito araiza pues se nos va temporalmente por varios meses para protagonizar la nueva telenovela del güero castro la que ya hablábamos de que la pareja la protagonista puede ser altair jarabo y que también puede estar la queen no raúl araiza sería el protagonista de lo que se llama la desalmada refrito de una novela colombiana que se llama la dama de troya ok entonces aquí el asunto está que uno de los conductores más importantes del matutino hoy pues se va no como el burrito ya ves que el burrito también que se fue a hacer 40 y 20 terminó la producción y vámonos de regreso a hoy no pero ahora pues sólo está ya no como conductor principal sino con una sección no con la sección de la entrevista yo creo que el negro se debe ir con ese entendido no a lo mejor con ese lo prestaron no ajá exacto entonces va a regresar con las condiciones seguramente hay mucha gente que no ubica a veces el trabajo de raúl como actor pero raúl empezó como actor al final de cuentas su último trabajo como actor fue en alma de ángel con yulca no con yulca marcos y por supuesto en telenovelas estuvo en papá toda madre un gancho el corazón el juego de la vida donde era malo carita de ángel locura de amor maría isabel retrato de familia pero yo creo que la más emblemática es cadenas de amargura estarán de acuerdo conmigo fue el mayor éxito no donde fue galán que era galán joven un clásico y aparte un clásico un clásico entonces raúl araiza regresa a las telenovelas adiós el programa hoy yo sí creo que se le va a extrañar o sea sí me parece un personaje muy agradable en la televisión y él a pesar de que lleva mucho tiempo ahí yo sin yo sí lo dejaría más en hoy en hoy pues lo quieren mucho las señoras no pues es que este paso y eso se refleja no yo siento que que la pantalla habla o sea la pantalla a la pantalla no le puedes mentir al público no le puedes mentir y al final de cuentas se da se se percibe esa vibra padrísima de de raúl araiza vamos a ver qué sucede con la telenovela dicen según él en el heraldo pues lo obligaron prácticamente no es que le dieran escoger sino fue sí o sí faltó el papá toda madre dice juan días la mencioné bueno sí sí la mencioné entonces bueno pues raúl araiza se va del programa hoy oigan por cierto hoy hoy a las 9 30 de la noche voy a tener una entrevista me van a entrevistar en un canal de youtube el link se los voy a dejar aquí debajo para que a las 9 30 me acompañen porque vamos a hablar de novelas vamos a hablar de que de mi vida pero que de aquello pero de aquello ya saben está padre la entrevista va a ser en vivo y pues no se la pierdan el canal se llama soy darío así lo pueden encontrar y ahí me va a entrevistar a las 9 30 de la noche aquí en youtube y les voy a dejar el link pero que creen que crees producir qué crees la segunda hora